Y como en el anterior bloque, en la moneda ganó el equipo rojo, arranca el equipo rojo y además con tres aciertos a favor. Entonces su marcador va a arrancar con tres a favor. El chiste de este juego, o lo normal, lo que sucede normalmente, es que se sube y le tiembla todo. Acá no tiembla nada, esta chica es puro músculo. Mirá, mostré la panza, mirá, no se mueve nada. Es puro músculo esta chica. Bueno, vamos a empezar. Está en el equipo de Tatiana, se me fueron todos los nombres, tuve una laguna mental. Martín Sotomayor, Chato Linares y la soñadora, están listos para abrir, Arminda, están todos listos para adivinar la mayor cantidad de conceptos. Tati, vamos a empezar entonces. Acordate que la lavadora va de menor a mayor, va a llegar un momento que va a temblar muchininísimo esto. Te deseo la mejor suerte. Tenés nada más que dos minutos para tratar de adivinar la mayor cantidad de conceptos. Y les recuerdo a todos que esta prueba es por 300 bolivianos. Y ahora sí, con la ayuda del público, arrancamos cuando digo preparados, listos, jugados. ¡Pasaritos! ¡El peso completo! Es un pajarito que huela. No, siguiente. Paso. Siguiente. Paso, paso, paso. Pasa. Pero ya. Te traen de Cuba, siempre pedís para fumar. A mano, a mano. Correcto. Bien, Tati. Le ponés al pan para desayunar. Mantequilla. Mantequilla. Mermelada. Mermelada. No, paso. Pasa. Pumpa. Vamos, Tati. ¿Dónde están los chinos? Los chinos japoneses. ¿Cómo se llama este continente? ¡Asia! ¡Correcto! Los chinos japoneses. Muy bien. Siguiente. Este es cuando lloraste, cae una lágrima. Pero cuando abrí la fila... Agua. Agua. Pero cae en una... Líquido. Líquido. ¡Gotas, gotas! ¡Correcto, correcto! Siguiente. Que te limpias para escribir... El guboto. Para escribir el guboto. ¿Dónde escribir? ¡Papel, papel, papel! Siguiente. Lo que tengo... Lo que sea celián en el cabello todos los días. De peina. Pero... Peineta, peinado. Correcto, peinado. Siguiente. Vamos. Este... El jugador de Colombia. James. James. ¿Cuál? Arco. Arquero, arquero. No, ese es redondo. ¡Corredo, cuadrado! Me casi me muero yo. Es mi cumpleaños feliz. Soplo uno. Torta. Perfecto. Correcto, torta. Cuando pongo los fideos y los quiero... Colar, colar, coladera. Un colador. Correcto, colador. Bien la soñadora. Siguiente. Yo no oigo nada porque hay mucho... Ruido. Correcto, ruido. Siguiente. Muy bien. Tatiana, ¿qué es? Para cortar, utilizo... Juchillo. Juchillo. No, otra cosa. Una madera. Madera. Correcto, dijo navaja. Siguiente. Dijo navaja, sí. Siguiente. Se regalan en muestra de amor una... Flor. Parecido. Rosas. Correcto, rosas. Siguiente. Vamos. En el TV. Tiempo, 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 tiempo. Quiero decirte que lo hiciste muy bien. Y el equipo rojo tiene en total 14 aciertos. Rojo, 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 rojo. Porque ahora Eliana tiene un presente para vos. Gracias a la marca, nosotras se van a llevar la soñadora y también Tatiana se van a llevar ese presente. Para que se sientan seguras y confiadas.